muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir vamos a hacer nuestras tiradas en la cuenta secundaria sobre coco mimos a ver cómo estamos a día de hoy y posteriormente haremos las tiradas mismas para el coco en la cuenta principal a ver a dónde nos sale la persona que tenemos aquí ahora sí tengo bastante estirados en esta cuenta o que se puede venir se va a venir directamente aquí están en el baiso tenemos en total 52 tirada vale 52 vale vamos a empezar a ver 72 vale si se viene 72 digo aquí vamos 62 62 el fad y dele o se viene celestiales o una forza genial vale 72 tiros hasta aquí venga a la gente no la queríamos pero bueno 72 a cristo valga mer 82 venga vamos a ver se fue a la 80 82 vendrá la cocomi y ahorraremos o sin 50 50 ganado venga ah ya no escuché lo que dijo pate venga vamos y nos ahorramos este proto gemitas para el próximo banner venga cristo valga mer vamos dice doble xd bueno ya tenemos con combi nos quedan 35 ah mira acá podemos tirar 20 vamos a ver qué sale acá venga alargar el videíto nada venga oh un arco de sacrificio me gusta venga es bueno nada venga oh un goró creo que me hacía falta uno creo no recuerdo cuántos me hacían falta bueno no sé en fin pues nada chicos cristo valga no 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 me voy a engolosinar no 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 me voy a engolosinar lo tienes c6 ah creo que es no sé creo que sí cristo valga mer en esta cuenta no hice te dio cinco chapas ah pues entonces sí debe ser que sí lo tengo c6 por ahí está el goró yan 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 no sé dónde está bueno en fin vamos a la cuenta principal y vemos que sale allá venga venga chicos ahora sí nos venimos a la cuenta principal obviamente se dan cuenta que no es la cuenta no es la misma cuenta porque obviamente la otra es la de mi personaje mujer que se llama tundi y aquí tenemos la de blanco vale venga nuevamente que queremos queremos por ahí una gokomi y si no podemos a ver que nos sale velec vamos a ver no sé cuántos tiros tengo cabrón 51 tiros al 51 de la suerte y a ver cómo estamos en en tiradas creo que hasta aquí estamos jodidos pero va de aquí no hemos tirado nada creo si mira tenemos una más dos tiros y la eula venga pues vamos a darle sin miedo al éxito ya la tenía venga todo por el amor al vídeo el fadidele dice vale otro sacrificio namos que aquí 30 vale no 30 nada 30 40 y 3 o una farsa venga me encanta y la última venga nada pues nada vamos a ver si podemos comprar unos días por acá el fadidele y compro 10 cuánto me quedan pito ex y no serían 9 para hacer 10 eran 45 voy a vamos vamos 50 50 50 50 50 50 50 no la mona c6 te odio maldito cristóbal me odio cabrón el fadidele dice te dije mona cristóbal gamert dice te digo pues ex y bueno una farosa por fin ya completamos a mona chicos mona c6 venga cristóbal gamert dice te salen en el orden mona c6 chicos para el cajón de modo nuestro cola la otra vieja mona c6 ahora quien falta dilu no cristóbal gamert y siente de ser diluc mona fue tu segundo 5 estrellas y fue la segunda en llegar a c6 curiosamente xd el siguiente debe ser diluc porque es más cerca o tira por ya en la otra cuenta no pues nada chicos hasta aquí a valerá faro san tampoco no la no sé en qué constelación quedó a no tenía constelación así tenía dos minas yo ni enterado cristóbal gamert dice la c2 esa es buena creo porque dura más el cubito bueno chicos espero haya gustado esa tirada la verdad que un poquito decepcionado y ese preferido que me saliera en la cuenta principal la la cocó mi pero bueno no pasa nada vamos a ver nada más cuánto me queda de acá y si no me despido por aquí venga chicos acabo de revisar vamos a ver si sale en la básica menos que te joda mío yo ex y en la básica tiramos 10 tenemos 65 tiros asegurados bueno asegurado tenemos 65 tiros en esta permanente y esperemos que con estos 10 vengo un dorado será jim puta me voy contentísimo y bueno nada mejor dios yo mi hijo yo nada pues el fad y dele es una asquerosa o celestial nada pues hasta que salga el siguiente personaje tenemos por ahí un 75 nos quedamos en el mal gamer en el piti dice la madre tira 2 2 nada vamos a tirar vamos a hacer el caso que le estoy gastando mis recursos cabrón 22 vamos a ver a ver 222 venga nada nada el fad y dele la madre 2 cristobal pero me dice no tienes deseo de personaje como deseo de personaje no 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 ya no tengo venga voy a gastar dos protegemas dice se ascensión no vamos a ver coño porque no sale o será habré contado mal coño no sale cristobal cristobal gamert dice dave luthi f79 coño que pedo mierda mierda me estoy calentando cristobal gamert uno más ya no dice 80 el fad y dele la madre dice xd a chupar la black no puede ser conté mal cristobal déjame revisar bien wey no viene cristobal gamert no sale web se puso mamá en el mío yo será dice no sale de la meteo doblada tu hoyo hasta ya en el 83 aunque salió pepe pipipipi bé l fad y dele dice pipipipito o al menos sirve de algo esa arma bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol dime que sirve de algo cristobal Bueno, pues nada chicos Me voy tristón y alegre a la vez Porque pues bueno, me salió la mona CC Y me salió en la cuenta secundaria Y me metieron el pito Por andar gastando Así que nada Pues nos vemos en el próximo video Un poco triste Sirve para rascar el culo con ese jajar Suscríbanse, comenten y comparten Chicos y pásenla bien, venga